Esta Loba Loba Este tema que mencionas ya está en proceso de investigación y muchos más detalles. No puedo yo decir más porque es parte de la secrecía que se debe de mantener en este tipo de casos. Pero ya, ayer dentro de la investigación, esa nota que saca Reto Diario, pero tomada de sin embargo, sobre que un grupo musical poblano se ostenta como usar los instrumentos que le fueron robados a Café Tacuba, pues es algo que ayer se está corriendo públicamente. Pues lo vamos a investigar y vamos a ver a dónde llegan las cosas. No dejamos de investigar nada. El gobierno que encabezo es el único gobierno que de muchos atrás está enfrentando a la delincuencia de manera directa. ¡Gracias!